Hola amigos, soy Eduardo Carlos y soy estudiante del primer semestre del doctorado. Lo que voy a hacer son las actividades complementarias del libro de análisis musical. Lo primero es tocar la sinfonía en sorpresa con los argumentos analítico-teóricos-melódicos. Entonces, estamos viendo que es una melodía en do mayor tonal con elementos de arpegio y de modulación. Entonces, repite. Y ahí se supone que es el redoble del timbal. Ok, aquí como actividades complementarias pide tocarlo en seis octavos. Bueno, esa sería la variación en sol mayor. Después, en el capítulo 2, hay incisos y motivos rítmicos de este mismo. Entonces, un motivo rítmico de este pasaje en especial serían las corcheas. Ese sería el motivo. Y el inciso sería la corchea. Bien. Entonces, estos son todos los motivos rítmicos. Y los isómelos, por ejemplo, lo que hace Haydn en la segunda parte. En vez de hace... Hace... Entonces, esto es lo que hace Haydn. Para hacer un poco más fluido el siguiente movimiento. Bueno, y con esto después, el tercer análisis es el armónico. Entonces, podemos decir... En el ejemplo del libro no se da una armonía. Pero bueno, sabemos que es... Do mayor... Segundo grado... Cuarto... Digo, quinto... Otra vez primero... Después... Sexto grado como pivote... Y hacemos una semicadencia en el último compás. Entonces, como la primera frase acaba en semicadencia, se dice que es una frase de pregunta. Después, viene la barra de repetición, y la segunda, empieza en sol mayor. Entonces, es una frase de 16 compases, que es dividida en dos semifrases de 8 compases, que a la vez está dividida en dos períodos de 4 compases cada uno, y esos períodos tienen un motivo de 2. Entonces, el libro podría... Decía, bueno, ¿de qué otra forma se puede armonizar este tema? Y bueno, puede haber muchas formas. Por ejemplo... 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 Y bueno, ¿por qué no acabarlo en otro? Bueno... Entonces, el análisis armónico, como saben, esta es una obra del siglo XVIII, Haydn, con el centro tonal en do mayor. Si analizamos las cadencias, tenemos que ver que la última acaba en sol mayor, que es la dominante, y después regresa en do, y después regresa en do, termina en do, y termina en do, por la cual la frase es afirmativa. Entonces, lo que va pasando es que va haciendo un primero, va a ser un dominante, una dominante, de la dominante, y dominante. Y lo que ocupa es un acorde pivote. Este es el acorde, digamos, en primer grado. Tom y sol. Segundo grado. Quinto. Ahí hace la primera cadencia, después segundo. Y aquí ocupa el acorde pivote. La menor, que puede ser segundo grado ya de sol mayor. Si la música acabara ahí, podríamos decir que terminamos en sol mayor. Pero, el compositor pone una repetición igual ahí. Que de hecho la ponen bienísimo, porque lo que quería Haydn era asustar a la audiencia. Ah, bueno, ahí me salió con novena, pero... Después, la segunda parte. Entonces, se trata de una frase en do mayor, que en la primera semifrase va hacia la dominante, y después de la dominante pasa a la tónica. Entonces, se puede decir que es una frase afirmativa. Bien, la textura. Ahí nos tendríamos que meter en la... Pues bueno, es una obra sinfónica. Si mal no recuerdo, empieza con las puras cuerdas. Y este tema lo llevan los violines. Y después, ya cuando es la parte del timbal, eso ya es una parte de orquesta completa. La textura es esta armónica. Y bueno, tenemos que la parte sería A y A'. Porque no hay una respuesta. La segunda parte no es fundamentalmente contrastante con la parte A. Entonces, estamos hablando de una A. Pero vamos a, por ejemplo, la tarea dice improvisar una ABA. Entonces, vamos a ponerle una sección muy diferente a esto. Entonces, vamos a ponerle una sección muy diferente a esto. Algo así. Entonces, como hay una sección contrastante, a la mitad se puede decir una ABA. Después podríamos pasar incluso al menor. Con las llamadas octavas de llamar la atención, que de hecho lo hace en la modulación. Bueno, pues estas fueron las seis partes de la A, los seis aspectos del análisis musical del libro. Y las demás tareas han sido entregadas de manera escrita. Y estas son las tareas que se tienen que entregar de manera tocada. Bueno, también decían, por ejemplo, armar un minueto. Entonces, es muy importante también todos estos puntos del análisis. Para tener una mejor interpretación musical. Muchas gracias amigos. Adiós.